¿Qué es el sistema representativo español democrático? 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 Para mí esa es la revolución. La revolución no es lo que hemos estudiado en la historia, sino lo que tenemos que hacer para el partido de ahora con nuevas formas de participación que están ahí. Y medios que tenemos para hacer cosas que antes no se hacían. Al menos es como yo lo veo. No veo los movimientos tradicionales de decir, no, romper, no, lo de ruptura, transición o ruptura, que eran aquellos tiempos de los 70. Es jugar con lo que tenemos cuando el otro juega con lo que tiene. Si el partido político juega con equis reglas, nosotros jugamos con las reglas del consumidor, del electorado, que dice, pues, es la red, es la extra, es la comunicación. ¿Es el scratch, como se llame ahora? Pues no lo sé. Pero al final es decir, pues mira, vamos a investigar a tope a ciertas personas, a la mato, a la hija de la mato y al padre de la mato. No, a través de la transparencia o de eso no tienes que poner lo que gana tu suegra. Bueno, pero si tu suegra tiene dos millones de euros en los últimos tres meses, ¿por qué? Y oye, ¿y por qué no voy yo a decir lo que gana tu suegra? Entonces, crear más que la revolución, digamos, tradicional, ¿no? Revolucionar la forma de participar a tener los nuevos medios, al menos mi criterio. Sí, vamos a ver. Yo creo que nosotros estamos ya, de hecho, ocupando espacios y obligando a cambio. Por ejemplo, la situación de los desahucios ha cambiado y ha cambiado no porque el Tribunal Supremo o los políticos de la Comisión de Vivienda estén convencidos de que había que cambiar, porque llevan 20 años sin haberse dado cuenta de que hay cláusulas abusivas. Han cambiado porque los movimientos, unos de tipo masivo, otros más limitados, otros de tipo jurídico, hemos estado incidiendo en un único objetivo, que es parar los desahucios de la gente más castigada por la crisis y con más dificultades para moverse. Eso ha sido un avance que todavía está por ver cómo termina, porque la sentencia de Luxemburgo está todavía sin plasmar y sin trasladar a la legislación española. Que, por cierto, una de las cosas que se está planteando en algunos grupos de abogados del 17 de marzo y de otros grupos de abogados, estamos planteando la posibilidad de exigir responsabilidades a no haber adaptado la ley española durante 20 años a las obligaciones derivadas de la Directiva Europea. Porque, claro, aquí nunca pasa nada. Hay una decisión de distintos gobiernos de no abordar un problema grave de los ciudadanos. Los ciudadanos hemos estado pagando la pensión de retiro de don Alfredo Saez y de otros varios elementos más que andan por ahí gracias a las hipotecas. Y eso no pasa nada. O sea, aquí la restitución que era en mis tiempos de cuando estudiaba cartelismo era la base de decir, si ha robado tiene que devolver. Pues no. Aquí se ha decidido. Se puede robar y si te libras de la cartel no se devuelve nada. Y si no te libras tampoco se devuelve nada. Entonces, quiero decir, yo creo que hay un avance muy significativo de tomar decisiones en determinadas áreas en la línea de lo que usted decía. Es decir, yo no. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero que no va a haber, yo creo, prácticamente podría haber un estallido social, salvo que llegáramos a situaciones todavía más extremas de las que en este momento existen. Pero sí se está impidiendo determinadas tropelías. El artículo que ha publicado el presidente de Extremadura esta mañana, diciendo que Extremadura no va en la misma dirección que el PP, se podrá interpretar como se quiera, se podrá discutir lo que se quiera, pero ahí está. Y ahí está porque hay una presión que obliga a los más cercanos a cambiar y a tomar determinadas actividades. Por presiones políticas, por presiones ciudadanas, porque se tiene miedo, eso es igual. Desde el punto de vista práctico lo que interesa son los resultados. Yo creo que en este momento las razones por las cuales no se está diciendo la verdad por parte de los ministros del Gobierno no son que sean unos señores que se dedican a engañar profesionalmente, sino que se están dándose cuenta que no se puede decir la verdad, porque decir la verdad es ponerse en una tesitura de estar contra la pareja. Yo creo que los movimientos sociales, con mucha crítica, con los sindicatos, con las organizaciones, con todas las críticas habidas y por haber de los medios de comunicación, algunos medios, por ejemplo, una de las cosas que yo es que no me quiero quedar sin decirlo porque me parece, resulta que el señor alcalde de Tomárez, que es senador y secretario del PP, ha pagado de los fondos municipales, la costinos, los mariscos, no sé quién, invitando a no sé cuántos, a 200 euros el kilo del marisco. Y el ABC, que ha estado diciendo sistemáticamente que los mariscos son peligrosos para los comunistas, no ha dicho ni media palabra de los perjuicios que le causa el marisco a la gente de derecha de este país. O sea que, quiero decir, estamos en un plan que hay que empezar a decir las cosas como son, y el que siente malos, agosto lo que le parezca, pongamos una denuncia en el juzgado, agosto lo que le parezca, pero no estamos dispuestos a tolerar que a una mujer con tres niñas en las tres mil viviendas llegue un gestor bancario a decirle que se tiene que ir porque ya está el PIS escrito en el registro civil a su nombre y no tiene ni un duro eso aparece, hombre, ese efecto lo hemos llevado nosotros en estos días hasta que ha habido que decir hasta aquí hemos llegado la próxima vez que aparece usted por este piso está usted denunciado por coacciones en el juzgado y no vuelve usted pues ya veremos en el juzgado lo que pasa, todo eso no estamos haciendo los movimientos sociales en Sevilla, por cierto, voluntarios por cierto, sin cobrar y por cierto, no somos suizos ¿ustedes se acuerdan de la anécdota del obispo de Huelva don Pedro Cantero que era procurador de las Cortes de Franco cuando llegó a Huelva le dijo al gobernador civil que la asume el padre del cineasta le dijo yo voy a hacer aquí en Huelva la suiza de Andalucía y el gobernador civil que era andaluz le dijo, señor bispo acuérdese usted que es que en Huelva hay volumita no suizo no suizo de đección pero no suizo